Dulce emoción de juventud que solamente se vive una vez Cuando cambiamos los juegos por bailes sin darnos cuenta Y las revistas por cartas de amor Como quisiera volver a vivir aquellas horas de dicha sentir Que en el recuerdo más bello se hacen y felizmente nuestra vida Consuelo será Y en mis oídos aún perduran las palabras que brotaron de mis labios Tentorosos labios que dijeron como en un susurro Yo te quiero, yo te adoro Fue por vez primera que a mi corazón llegó el flechazo de cupido Nunca olvidaré horas tan dichosas que vivir tan feliz Son los recuerdos de una juventud Que solamente se vive una vez Cuando cambiamos los juegos por bailes sin darnos cuenta Trae las revistas por cartas de amor Cartas de amor Recuerdos de una juventud Las revistas por cartas de amor Ya no te quiero, yo te quiero, yo te quiero Que solamente se vive en la juventud En la juventud Ya no te quiero, yo te quiero Ya no te quiero, yo te quiero Gracias.